Chinga, madre, estoy aquí desde las pinches seis de la mañana, quiero que se acabe este pedo, oye compa, ¿qué hora son? Ya, ya menos la hora de salir, compa, quince minutos y salimos. Chinga, ya estoy en ansia de salir de este pedo, a veces es bien tarde ya, cabrón. Lo bueno que es viernes. Tengo un chingo de hambre, si no, me voy aquí de una pinche cantina a echarme unas chelas. Vas aquí una chela, homie, vámonos a la cantina. Salgo del trabajo, donde quiera voy, donde están los bailes, allí es donde estoy. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina. Salgo del trabajo, donde quiera voy, donde están los bailes, allí es donde estoy. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina. Todo el día en el jale, estarme chingando, haciendo lo mismo, diario a diario. Siempre me levanto a las seis de la mañana, pues tengo que ganar una poca de lana. Me voy a ir a mi ruta, llevarla a pasear, y otras chamacas, llevarlas a bailar. La fe ya gastar y otra poca mandar, a mi jefita que no la puedo olvidar. Con todos los cuates que tengo en el jale, en esta noche casi todo nos vale. A veces queremos invitar al jefe, pero no lo hacemos, pues es bien lo jefe. Ya va a ser la hora de salir, y la buena vida comenzar a vivir. Este fue un día, que pasó muy lento, al salir de aquí me pongo contento. Salgo del trabajo, donde quiera voy, donde están los bailes, allí es donde estoy. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina. Salgo del trabajo, donde quiera voy, donde están los bailes, allí es donde estoy. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina. Después que tanto tiempo trabajamos, a gastar el cheque enseguida nos vamos. Con cuate nos juntamos, unas copas tomamos, después al baile todos nos lanzamos. El último billete yo lo voy a gastar, pues esta vida yo la quiero gozar. A mi no me importa guardar el dinero, pues ahora gastarlo es lo que quiero. Sé que tengo deuda, así que debo de pagar, pero de eso no me voy a preocupar. Nadie sabe pa' quién trabaja, de eso yo aprendí, nunca haré rebaja. Hay que disfrutar de las cosas de la vida, como si este fuera el último día. Unas cervezas y bellas mujeres, eso es lo que anhelo, que es lo que tú quieres. Salgo del trabajo, donde quiera voy, donde están los bailes, allí es donde estoy. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina. Salgo del trabajo, donde quiera voy, donde están los bailes, allí es donde estoy. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina. Estoy en la barra, tomando, tomando, después en el baile, bailando, bailando. Y con una chava, aquí cotorreando, me vale la gente que esté criticando. Les pido a las rujas, a los que vinimos, a mover el bote, pa' eso te trajimos. No me digan, que no saben bailar, que no pueden tomar, que tu paz se va a enojar. Órale carnales, que les sirvan lo que quieran, tequila, cerveza, que lo traigan a la mesa. Si no quieren tomar, es una tristeza, hoy en este día no existe la pobreza. No se olviden, si ya se quieren ir, mañana en la esquina nos volvemos a reunir. Pa' echarnos un pozole, o si quieren un menudo, es la medicina cuando ando bien truco. Salgo del trabajo, donde quiera voy, donde están los bailes, allí es donde estoy. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina. Salgo del trabajo, donde quiera voy, donde están los bailes, allí es donde estoy. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina. Música latina, esta es la más fina, de vez en cuando me paso a la cantina.